Muy buenas tardes, acabamos de terminar una reunión a solicitud de todas las fuerzas políticas y las fuerzas vivas del Departamento de Santander. Estuvo presente, por supuesto, el señor gobernador, todos los senadores del departamento, todos los representantes, el señor presidente de la Cámara de Representantes, por supuesto, ahí estaba como buen santandereano, los representantes de los gremios y hasta el representante de Dios aquí en la tierra, el obispo de San Gil, el alcalde de San Gil, y tenía esta reunión un propósito muy concreto. Después de este desastre que tuvo San Gil hace algún tiempo con la avalancha y los muertos que se presentaron, la ciudad estaba pidiendo a gritos la construcción de la variante, una variante muy importante, hicimos los cálculos cuánto costaba, ya afortunadamente se habían adelantado todos los estudios y diseños, esa variante tiene un costo de 140 mil millones de pesos y después de unas conversaciones con el señor gobernador, acordamos que le dábamos el visto bueno, la luz verde, para que se inicie a la mayor brevedad posible la construcción de esa variante y la vamos a financiar 35 mil millones que pone el departamento y 105 mil millones que pone la nación. Esa es una noticia muy importante para todo el departamento, pero sobre todo para San Gil y esto en adiciona a las demás inversiones que hemos venido realizando en Santander que solamente en vías hemos hecho inversiones que ya superan el billón de pesos. Esto es parte de esta revolución en materia de infraestructura que venimos adelantando en el gobierno que seguiremos adelantando hasta el último día de nuestro gobierno y cómo nos complace que Santander, que es un departamento con tanto potencial, pues sea un departamento muy beneficiado con estas inversiones. Sin más, yo le daría la palabra al señor gobernador para que exprese lo que considere pertinente y agradecerle además al gobernador que ahora es el presidente de todos los gobernadores, desde la Asociación de Gobernadores, agradecerle que siempre en este año que lleva de gobierno hemos hecho un buen equipo, eso es fundamental cuando los gobiernos locales, gobiernos departamentales trabajan de forma coordinada y con el mejor espíritu, con el gobierno nacional, son los ciudadanos los que salen beneficiados y yo le agradezco mucho al gobernador y a todos los santandereanos la forma tan constructiva como hemos venido trabajando en estos últimos tiempos. Adelante, gobernador. Señor presidente, una gran noticia para los santandereanos. Nosotros le hemos reconocido lo que usted ha hecho por Santander. Usted bien lo decía, para recordarle a los santandereanos, más de 300 mil millones invertidos en la vía de la transversal del Carare de Barbosa, Puerto Araujo, más de 300 mil en la vía Curos, Málaga, más de 500 mil millones de pesos en vías como la de San Gil, Charalado y Tama, los corredores estratégicos, Boca Cadillo 1, 2. Y hoy, señor presidente, en esta noticia que estábamos esperando todos los santandereanos y en especial los habitantes de la provincia de Guanetá. Estos 140 mil millones de pesos que van a ser invertidos, como usted bien lo dice, 105 mil por parte de la nación. Creo que es el respaldo y es el amor que usted siempre le ha tenido a Santander, a la tierra de sus ancestros y que dentro de poco estaremos esperándolo allí con más noticias, como son el aeropuerto, la visita que haremos al Socorro, a Coromoro y demás municipios. Señor presidente, en nombre del pueblo santandereano, muchas gracias. Y aquí con la iglesia, Dios lo bendiga y que Dios nos bendiga y que nos permita seguir trabajando por este departamento. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy amables. Gracias. Gracias.